Durante la sesión de la Diputación Permanente que preside el legislador José Manuel Velasco Cerna, en voz de la legisladora Karina Banda Iglesias, se pidió al Ejecutivo Estatal que a través de Licea implemente un programa para suministro gratuito de oxígeno en pacientes con COVID que requieren de esta terapia. Para ello, Banda Iglesias, a quien de manera previa a la Mesa Directiva de la Permanente autorizó su participación, presentó un pronunciamiento con carácter de urgente y obvia resolución, el cual fue aprobado por la Mesa Directiva con el propósito de que la 64ta legislatura extienda el respectivo exhorto a la autoridad. La congresista detalló que en el caso de una persona que da positivo a COVID-19, debe ejercer una serie de gastos extraordinarios para poder ayudarlo. Detalló que, de acuerdo a diversas consultas que se realizaron, los precios de tanques de oxígeno han variado desde que apareció el coronavirus. El adquirir un tanque de oxígeno en tiempos de coronavirus se convierte en un lujo para muchas familias de escasos recursos debido a que tienen que solventar los gastos de medicamentos y hospitalización, ya que en promedio los costos oscilan en el país entre los 3.000 y los 21.000 pesos al mes, señaló la legisladora. Con información de Adrián Martínez, edición de Jacobo Flores, para Informativo, Luis Antonio Salazar.